La regalos llamamos ¡Epa! ¡Bien, que amor, conmigo! ¡Con una pachaca! La regalos llamamos La regalos llamamos ¡Soltado, vuelve el puchín Contra el oligarcha ¡Soltado, vuelve el puchín Contra el oligarcha ¡A la palma, carajo! ¡Viva Venezuela, la regla! ¡Por la libertad de nuestra camarada Julián Contra el oligarcha ¡Soltado, vuelve el puchín ¡A la palma, carajo! ¡Aquella guerra lo comprobó! ¡Con un oligarcha, un oligarcha ¡A la palma, carajo! ¡El mar, carajo y la compañía! ¡A la palma, carajo! ¡Qué digo, Julián! ¡Qué digo, Julián! ¡A la palma, carajo! ¡A la palma, carajo! ¡Viva, la palma, carajo! En maya, calla y al mar a boboa Recordar tu nombre que está al lado Que linda soy Francolombia Con flor y más sensible No dejes que huir en este venda linda Pa' ser Colombia Recordar tu nombre que está al lado Que linda soy Francolombia Con flor y más sensible No dejes que huir en este venda linda Pa' ser Colombia No dejes que huir en este venda bella Pa' ser Colombia ¡Le vas a inscribir a Julián Carajo! Que ven de los barcos del mundo mejor ¡Le vas a inscribir a Julián Carajo! 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 A mi Colombia bonita, sin su comida calentita No quiero ver a mi Colombia sin su ambuquito Bueno, señoras y señores, el descuelo de la esquina Depárrense de un venezolano que no creamos en Santos Ruegos Y como aquella gente del malandro, marihuanero o narcotraficante de Uribe Me dijeron que en la alcaldía también había uribistas Que fueron los que impidieron el acto de Julián acá en la plaza de Uribar Ya me libero a Julián que a mando venceremos Y yo a Julián que a mando venceremos Libero a Julián que a mando venceremos Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el baño de Bocor Y pensaba encomorada Hermano de Cóndor Yo creo que era condenado Hermano de Cóndor Con su vida abonada Con su vida abonada El mano de Cóndor Una fuera de la cárcel Hermano de Cóndor Y pensaba encomorada El mano de Cóndor Yo creo que era condenado Con su vida abonada El mano de Cóndor ¡Mano de tonto! ¡Mano de tonto! ¡Mano de tonto! ¡Mano de tonto!